¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ¿se acuerdan del último video que les mostré los llaveros que hice para llevar a vender? Pues, ¿qué creen? Me dio la tarea de crear más, ya que, si ustedes vieron el otro video, les mostré que había comprado más cuentitas, por lo tanto ya podía hacer nuevos modelos. Aquí están todos, hice un bastantitos, porque voy a ir al tianguis con mi mamá, ahorita es jueves, probablemente el sábado ande por allá, y quiero llevar nueva mercancía a vender, así es que los estoy preparando. Pero, ahorita todavía no tienen argollita ni llavero, pero en un ratito se los voy a poner a todos. Bueno, no a todos, porque unos fueron un pedido, y esos no van a llevar llaverito, pero el resto sí. Así es que, les voy a poner el llaverito y se los muestro para que ustedes los vean mejor. Porque, no sé, siento que ahorita sin llavero se ven raros. Que, aunque no es mucha cosa la que cambia al ponerles el llavero, pero, bueno, se los voy a poner y ya les voy a ir contando. Por lo pronto les voy a enseñar los que me pidieron que no van a llevar llavero. Bueno, fue este, es un Pikachu, me lo pidieron para hacer una, ¿cómo se llama? Una corona navideña, por eso es que no van a llevar llaverito. Y, bueno, yo como tal no realizo las coronas, solamente, pues, estas figuras, así es que, bueno, solo hice las figuras. Y yo creo que, pues, la persona que me lo encargó hará, armará su corona navideña. Ahora, estos modelos, también se les puede poner gorrito navideño para que vaya acorde a la ocasión. Pero, si no quieres, también pueden no llevarlo para que terminando Navidad, pues, los ocupes para otra cosa, para adornar tu cuarto. Y, pues, no necesariamente lleven el gorrito de Navidad, ¿no? Por la ocasión. Me pidieron el Pikachu a este monito de aquí que, la verdad, no recuerdo, Bulbazaur, algo así. Yo, la verdad, no soy tan fan de Pikachu, así es que no conozco mucho los nombres. Pero, bueno, es este otro. Este también de aquí, Skirtle, no sé cómo se pronuncia, más o menos los conocí porque los hice, pero yo realmente no conozco mucho de Pikachu. Este, y por último, este, ¿qué es este Charmander? Creo, no estoy segura. Ustedes díganme en los comentarios. Bueno, son estas cuatro figuritas, el pedido. Miren, quiero que las aprecien. Y esta, que es la Pokebola. Ahí está. Esos fueron mi pedido que me hicieron. Y este ya lo voy a entregar. Estos no van a llevar llaveritos, solamente los voy a entregar así. Ya compré la bolsita para entregarlos porque, pues, fue un pedido aparte. O sea, yo normalmente vendo mis llaveros en el Tianguis, pero este fue un pedido, pues, por fuera. Así es que, les voy a poner una bolsita y ya los voy a entregar. Y estos, más bien hice otra Pokebola para vender en el Tianguis. De otros muñequitos estos ya no hice, pero yo creo que después haré. Y estos que están aquí, se los van a llevar argollitas. Así es que voy a ponérselas y se los muestro de uno por uno para que vean qué modelos nuevos hice que no han visto aún. Este, Girasol. Y déjenme buscar. A Zully, de Monster Inc. A Mike Wazowski, también de Monster Inc. Y a Boo. ¿Dónde está Boo? Aquí está Boo. Este también fue otro pedido que me hicieron. Solo que este sí lleva llaveritos. Ahorita se los voy a poner. Y compré estas bolsitas para empaquetarlos. Así es que, bueno. Ya que les ponga el llaverito, se los muestro. Listo. Ya terminé de ponerle los llaveritos a todos. Bueno, las argollas, como tal. Esto. Y se los voy a enseñar de uno por uno para que vean los nuevos modelos. Bueno, ni tan nuevos. Por ejemplo, esta es la muñequita de Boo de Monster Inc. Y esta, pues, no es nueva ya. Creo que ya se los había mostrado en un video. No estoy segura. Este es Mike Wazowski. También de la película de Monster Inc. Este es Zully. También de Monster Inc. Y, bueno, miren. De Zully tengo dos. Porque estos tres fueron un pedido. Y, pues, ya los voy a entregar. Entonces, para el puesto. Para que se quede otro en el puesto. Por eso hice dos. Después, este gatito. De estas caritas de gatito ya había hecho varias. Yo creo que igual en los videos ya la han visto. Solo que siempre hacía este color y otros dos colores más. Y este color nunca lo había hecho. Este es un nuevo modelo en color. De carita de gato. Estas caritas de gato se venden mucho. Por eso es que creo que cada que vuelvo a hacer llaveros, vuelvo a hacer de esas caritas. Hay algunos llaveros que ya no he vuelto a hacer. Pero de estos definitivamente sí. Porque sí se venden. Luego sigue un pandita. Me parece que también este es modelo nuevo. No lo había hecho. La pokebola también es modelo nuevo. No lo había hecho antes. Después, este panquecito también es nuevo. Tampoco lo había hecho antes. Miren. Es un panquecito de vainilla. También un planeta. Este planeta ya lo había hecho antes. Pero en otro color. No recuerdo si también ya se los enseñé en un video. Y aquí está Michi. Normalmente cuando hago nuevos llaveros. Procuro grabarles para que ustedes los vean. Y este ya lo había hecho pero en otro color. Déjenme en los comentarios si estos ya los habían visto en otro video o no. También un girasol. Este también es parte del pedido. Y lo volví a hacer pues para el pedido. También me faltó hacer otro para el puesto. Porque igual ya no tengo girasoles en el puesto. Pero ya no me dio tiempo ahorita. Trayando pero si a las prisas. También este perrito. De estas caritas de perrito también ya había hecho. Pero no estos modelos. Estos son totalmente distintos. Los que ya había hecho eran. Me parece que un Schnauzer. Un Alaska. Y otros dos. Ah, un como Bull Terry creo. Y otro que no recuerdo el nombre. Hice, había hecho cuatro caritas de perro. Y ahorita hice otras cuatro, cinco. Pero son distintas. Este no sé qué raza de perrito sea. O si ustedes saben. Vayan dejando en los comentarios qué raza de perrito es. Para igual yo saber. Y pues saber venderlos, ¿no? Este es otra carita de perrito. Y pues bueno, es más evidente que es un Chihuahua, ¿no? Este sí sé. Este es otra carita de perrito. Y a mí se me hace que es como un salchicha. Pero pues no estoy segura. Ustedes díganme. Este de aquí es un Bulldog. Creo. No estoy segura. Pero creo que es de esos perritos que babian mucho. Y que son como chatos de su cara. Bueno, esta es otra. Y este es otra. Que yo considero que también es un Chihuahua. Pero no sé. Tal vez este sea cabeza de manzana. Y este normal. No sé, pero bueno. Hice dos. Y no sé. Yo les veo cara de Chihuahua los dos. Oh, hice más caritas de perrito. No de las cinco que les había dicho. O cuatro que les había dicho. Miren esta otra. Que la verdad no sé cuál sea. Pero bueno. No sé qué raza es. Pero lo hice. Y este. Tampoco sé qué raza puede ser. Pero bueno. También lo hice. También hice a la novia de Mike Wazowski. De la película de Monster Inc. Estos dos son novios. Y también hice a esta pequeña nubecita con su arco iris. Este también es modelo nuevo. Este no lo había hecho antes. A ver qué tal se vende. Y hice a Goku. ¿Por qué lo hice? Porque un primo me lo pidió. Y bueno. Después de un buen rato ya lo hice. Por fin. Lo voy a llevar. A ver si es que le gusta y lo quiere. Si no. Pues también se queda en el puesto. Y ya. De este tampoco había hecho antes. Y por último. Quedan estos corazones. Que no sé si recuerdan. Pero cuando les enseñé lo que compré. De tubitos. Bueno. De estas cuentas. En el último video. Ya había comprado unas basecitas. Que ya vienen con la figura. Bueno. Pues estos tres llaveros. Cuatro con este. Pero ya me di cuenta que no le puse el llaverito. Ahorita se lo pongo. Los hizo Meli. Ella me dijo. Yo quiero hacer un llavero. Nada más que a ella. Se le complica hacer estos. Como que no. No lo sabe hacer. Y creo que todavía no tiene la paciencia. Se desespera mucho. Y lo único que hace es. Hacer estos corazones. Que le quedan bien. Y ya yo le ayudo a plancharlos. Obviamente no dejo que ella lo haga. Los voy a llevar a ver qué tal se me venden. Pues ella los hizo. A ver qué tal. Estos dos son rojos. Y estos son. Este es rosa fosforescente. Pero creo no se nota mucho. Este también es rojo. Ahorita le pongo el llaverito. Y por último. Esta estrella. Esta también la hizo Meli. Es de las mismas bases. Que ya vienen con la figura. Y bueno. Yo también le ayude a plancharlo. Y pues nos lo vamos a llevar. A ver qué tal. Y por último. Estos. Que ya les había mostrado. Que no les puse llavero. Porque me los pidieron así. Pero miren. Ya los empaqueté. Ahorita voy a hacer el otro paquete. Listo. Ya quedó embolsado el otro paquetito. Miren. Yo normalmente vendo mis llaveros en el tianguis. Así es que cuando me compran. Pues solo me compran uno. Máximo dos. Pero no. La mayoría de las veces solo me compran uno. Así es que. Pues bueno. No tenía bolsitas ni nada. Ahorita compré estas bolsitas. Porque es mi primer pedido que me hacen. Voy a llorar. Sí. Son los primeros pedidos que me hacen así con más de un llaverito. Entonces bueno. Fui a conseguir estas bolsitas. Pero me encantaría. Pues meterle más cosas. ¿No? Tratar de hacer mi logo como una calcomanía. Y pegárselas. O ponerles un moñito. O tal vez confeti o dulces. No sé. Este es lo que estoy. Pues viendo que puedo hacer. Ya para. Hacer un poquito más formal. El que me hagan pedidos. Pues como les digo. Es el primer. Son los primeros pedidos que me hacen. Y pues. Todavía no tengo nada. De impreso mi logo. De. Del nombre de mi changarrito. Pero espero. Pronto darle un poquito más de presentación. Para que los pedidos se vean más bonitos. Pero bueno. Ya están los dos paquetes. Y estos ya están listos. Para llevármelos. A vender. Y bueno. Esto sería todo por este video. Ya les mostré los nuevos modelitos. Y. Ahora. Díganme en los comentarios. Si quieren un video. Donde voy a poner todo esto. Al tianguis. Para ver cómo queda mi puesto. Espero que les haya gustado este video. Gracias por acompañarme. Por sus comentarios de apoyo. Y todo. Y bueno. Nos vemos para un próximo video. Bye.